Estoy buscando un árbol que me desombrá Ay, ya me desombrá en mi soledad Estoy buscando un árbol que me desombrá Estoy buscando un árbol que me desombrá Estoy buscando un árbol que me desombrá Le voy buscando del árbol que me desombra El gallo tengo calor a mí me da Le voy buscando del árbol que me desombra Ya que yo tengo calor a mi lado, soy buscando un árbol que me desombra. Ay, sombra, sombra, buscando un árbol que me desombra. Ya que yo tengo calor a mi lado, soy buscando un árbol que me desombra. Yo soy un gran jugón por lo que me desombra. Yo soy buscando un árbol que me desombra. Sombra, sombra, buscando un árbol que me desombra. Yo soy buscando un árbol que me desombra. Yo soy buscando un árbol que me desombra. Traigan yo tengo calor a mi lado, estoy buscando un árbol que me desombra. La mano asombra y barra con poder Estoy buscando algo que me les sombra Ay, sombra, sombra Estoy buscando algo que me les sombra El gallo de un bocado a mi me da Estoy buscando algo que me les sombra Ay, sombra, sombra Ay, buscando algo que me les sombra La mano asombra y soledad Estoy buscando algo que me les sombra Estoy buscando algo que me les sombra Estoy buscando algo que me les sombra Ay, la mano asombra que me les sombra Estoy buscando algo que me les sombra El gallo de un bocado a mi me da Estoy buscando algo que me les sombra ¡Ay, sombra! ¡Sombra! Estoy buscando un árbol que mire sombra Estoy buscando un árbol que mire sombra Estoy buscando un árbol que mire sombra ¡Ay, sombra! Estoy buscando un árbol que mire sombra Estoy buscando un árbol que mire sombra Gracias.